Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos Virgo, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes. Vamos a utilizar Baraja Egipcia, Rider White, Tarot Oyozen y Lenorma, acá te muestro Virgo, está tu carta que es el ermitaño de los diferentes decks. Este es el deck Oyozen que se llama La Soledad, el ermitaño y el eremita. Para que sepas un poquito que de los cercanos mayores te representa el ermitaño, además yo tengo pasión por este signo, ya que bueno, mi hija y mi marido son de este signo, así que me encanta cuando toca Virgo. Bueno, vamos a empezar, como siempre digo, esto es una lectura general, así que conectá con lo que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, Virgo, así tenés mucha más data y vas como viendo cómo sigue la historia, ¿sí? ¿Qué sienten? ¿Qué piensa? Uy, el mago, qué buena carta. ¿Quién al respecto? Perfecto. Ok. Muy bien. Vamos a sacar ahora, desplegar la lectura con Riker White. Están súper mezcladas. Vamos a poner así, así se ve bien. ¿Qué cartas salieron? Perfecto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará el respecto? ¿Qué hará el respecto? Bueno. Perfecto. Vamos a sacar. Con ese dos, ¿sí? Y ahora sacamos una norma. Estrellas. Así YouTube te dice cuando estoy online. Compartiste video de algún virginiano o virgiliana que estén necesitando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Virgo. Bueno, comenzamos con la interpretación. En el área de los sentimientos estamos viendo la aparición de muchas copas. Eso es algo súper positivo, Virgo. Vemos que sale la carta de la templanza. Es un corazón que claramente quiere ser comunicativo. Quiere expresar lo que siente. Quiere claramente acercarse a vos. Independientemente de que en este momento sienta un orgullo de querer otorgar los sentimientos. Como miedo a vulnerar el corazón nuevamente. Pero ese miedo no le impide seguir sintiendo amor. Seguir sintiendo sentimientos, emociones por vos. Me sale el 9 de copas que habla mucho sobre esa alegría que le das a su corazón. Las ganas que tiene de lograr el objetivo de tener una nueva comunicación. Independientemente de que por momentos siente ese temor de vulnerar, como dije anteriormente. Es un corazón que claramente en este momento está cerrado. Pero su anhelo es que en algún momento pueda volver a expresar lo que siente por vos. Me habla mucho sobre una decisión tomada por la mente. Una movida mental que le hizo decir no más por el momento. Punto y aparte. Pasar página. Seguir adelante. Y confiar que el universo vuelva a traer esa oportunidad. Una reconquista de encontrarse nuevamente. Pensamiento me sale el mago. O sea, está súper confiado o confiada consigo mismo de que pueden volver cuando quieran. Pero no me salen inicios en sus pensamientos. Son todas cartas invertidas. Me sale el haz de copas, el haz de oros que son los inicios en el tarot. Inicio de una relación. Materializar un encuentro. Dar y recibir de manera recíproca. Invertido. Pero la acción, los bastos, no están. El único basto que está es este, el de la comunicación. Y este invertido. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que claramente la decisión que se tomó es irrefutable, por lo menos, para esta segunda quincena. La reina de espadas habla mucho de estar triste, abandonado, abandonada, sintiendo que tuvo una felicidad súper corta, donde siente tu ausencia, donde está con aires de separación, donde se le privaron los sentimientos. Y, bueno, el 5 de espadas invertido, habla de eso también, ¿sí? De la derrota. De la destrucción. Acciones a futuro, ¿vieron cómo me salen? La carta del arcano mayor, la fragilidad, que es la torre, que habla del término de una relación. 10 de copas invertido, que habla sobre esa relación, esa pareja ideal que no se pudo, que no pudo darse. Y en 2 de oro se habla mucho sobre la inestabilidad emocional que está atravesando esta persona, de una manera súper fuerte. Se ve que, bueno, claramente el tema de las fiestas o, bueno, este último tramo del año a muchos los pone muy vulnerables. Y, bueno, estamos viendo a una persona que claramente siente tu ausencia de una manera muy profunda, pero no ve la solución. No lo ve. Claramente sigue todavía atado o atada al motivo por el cual no está más con vos. Puede ser que esté ya con otra persona, haya tomado esa decisión y quizás esté con otra persona porque esta persona le da una seguridad económica y prefirió mentalmente tomar la decisión de la lejanía. También otro caso que veo en estas cartas es, bueno, alguien que está solo y decidió pasar página más que nada por el dolor que siente porque no podía encontrar ningún remedio a la situación que vivieron más que esperar que todo cambie y que pase el tiempo. Es como una pausa, ¿sí? Una reorganización que se tuvo que dar con la lejanía entre los dos. Pero si tenemos que ver las cartas que salieron, me sale la templanza en el corazón. Yo creo que se va a materializar una llamada o un mensaje para las fiestas. Si estabas pensando si te ibas a llamar y si iban a hablar, es un sí, claramente. Van a hablar con sus ex. Y en la acción me sale la torre. La torre es muy puntual con el mensaje que da en el tarot. Habla mucho sobre tomar la decisión. Soltar. ¿Sí? Dejar las cosas que no funcionan atrás. Hacer las cosas diferente. Sobre tomar la decisión de soltar lo que no evoluciona. Lo que hace mal. Y bueno, es algo que hizo esta persona, claramente. Algo que sintió que se necesitaba esa reorganización. Ese punto, y aparte, que después, bueno, se puede lograr construir otra historia, claramente. ¿Sí? Pero bueno, eso se tiene que dar con el tiempo. Acá se falta tiempo para que las cosas se reorganicen y se pueda entender lo que pasó claramente. Pero bueno, es una destrucción para reorganizar. Cambiar para que en un futuro, ¿sí? Puedan tener otra oportunidad. Creo que fue algo justo a tiempo. Y bueno, los signos involucrados en la lectura, que me olvidé de decir. Estamos viendo muchos signos de tierra también. Capricornio, Virgo, Tauro. Muchos signos de agua. Pisces, Cáncer, Escorpio. ¿Sí? Quizás Sagitario. Leo. Bueno, eso en la lectura general seguro va a conectar con vos. En cuanto a la carta Yosén, me sale el cambio. Bueno, hablo mucho sobre esa situación que de alguna manera se acomoda. De alguna manera, en un futuro próximo, habría que ver en enero, ya en la lectura de enero. Pero se ve que en un futuro próximo van a tener la oportunidad de conocerse nuevamente con los cambios incluidos que cada uno va a aplicar para su vida. Y se ve que, bueno, van a poder darse cuenta de las equivocaciones que tuvieron cada uno. Y seguir adelante. Si es que siguen todavía involucrados sentimentalmente. Y la carta de la norma, me sale la estrella. Las estrellas. Todas cartas de estrella son cartas de fe, de esperanza, de no perder la fe, de recobrarla. Y en el amor, la estrella habla mucho sobre ese sentimiento que está guardado desde hace mucho tiempo. Que lo vas a poder concretar. Que hay una persona que está esperando esa decisión. Y augura un reencuentro. Un reencuentro entre dos personas que quieren verse mutuamente. No creo que esté todo esto terminado, Virgo, para nada. Yo creo que es un punto aparte. Pero para que se reorganicen las cosas y en un futuro cercano vuelvan a conectar ya con haber bajado los decibeles. Y pudiendo conversar de una manera honesta y tranquila y pacífica. Como dije anteriormente, veo comunicación para Navidad, para Año Nuevo. Noche Nueva, Noche Vieja, como le digan en tu país. Y bueno, Virgo, paciencia, remate de paciencia. Porque bueno, estamos viendo una persona que tiene ganas de transmitir sentimientos. Pero por el momento la acción no se ve. Es muy mental esta persona, tomó decisiones super mentales. Pero creo que era la persona, o sea, alguien lo tenía que tomar la decisión. Y bueno, fue esta persona claramente, este ex, esta ex. Que bueno, claramente necesitaron poner un stop, ¿sí? Así que Virgo, dejame abajo del video la parte de comentarios. Si conectaste conmigo, escribime. Mientras que sé con respeto, quedan en el chat. Yo veo un ex que va a aparecer, no va a tirar bomba de humo, así que tranqui. Pero bueno, esto todavía lleva su tiempo y falta que pase agua sobre el puente, ¿sí? Compartí este video con algún amigo o amiga que tengas, para que también tengan esta lectura. No te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita. Así nos conocemos en un próximo video vivo. Virgo, muy contenta con la lectura que salió, porque salieron sentimientos y emociones. No está nada perdido. Te mando un beso enorme y te quiero desear que tengas unas excelentes fiestas. Y que lo pases con la gente que vos amas. Te mando un beso grande, Virgo. Hasta luego. Hasta luego.